El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador aprobó este 30 de mayo de 2017 los instructivos para el procedimiento de reconocimiento académico de profesionales del área de la salud que requieren registrar sus especialidades médicas y para la concesión de respaldo académico. Dos de los instructivos aprobados permitirán la homologación de título de hecho de primera especialidad médica y para los especialistas médicos de derecho o de hecho que requieran una segunda especialidad médica. Además, la máxima instancia universitaria resolvió aprobar el instructivo para la concesión de respaldo académico de la Universidad Central del Ecuador, que certificará la participación en eventos de educación continua avanzada. Según el instructivo, el consejo directivo de cada facultad designará una comisión especial, encargada de analizar las solicitudes y avalar la participación. La comisión estará integrada por subdecanos y dos docentes titulares. En sesión ordinaria del 30 de mayo de 2017, el Pleno del Consejo Universitario resolvió la aprobación del curso remedial intensivo para la aprobación del segundo idioma, propuesto por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, bajo la coordinación del Centro de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. Este curso, que se extenderá hasta el 9 de agosto del presente año, está dirigido a estudiantes que culminaron la malla curricular o se encuentran inscritos en procesos de titulación. En la parte de instrucción, participarán estudiantes de últimos semestres de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales de extranjeros, inglés y plurilingüe, con la supervisión de docentes bajo la modalidad de prácticas pre-profesionales. La Carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Pomazqui reafirmaron el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional que mantienen desde el año 2016, enfocado en tres temáticas, consumo de drogas, violencia intrafamiliar y seguridad ciudadana. Margarita Medina, directora de la carrera, mencionó que el proyecto busca vincular a estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas y la Carrera de Derecho, para generar un apoyo integral a la comunidad. 391 estudiantes de séptimo y octavo semestres trabajarán durante 160 horas como parte del proyecto de vinculación con la comunidad. La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador desarrolló la ceremonia de incorporación de 37 profesionales que corresponden al grupo de graduados del periodo 2016-2017, titulados bajo las modalidades de examen complexivo y proyecto de investigación. Humberto González, decano de la Facultad, expresó su satisfacción por la culminación de una carrera desafiante y exigente. Destacó que la Facultad cuenta con laboratorios y áreas de investigación dotados de infraestructura y equipamiento tecnológico de alto nivel, que responde a las cuatro áreas como energía, medio ambiente, biotecnología y procesos industriales. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, junto con la empresa farmacéutica Roche Ecuador, desarrolló el curso de formación de directores y editores científicos de revistas biomédicas con enfoque en salud pública, que busca potenciar las publicaciones científicas en revistas biomédicas del país y generar una red de revistas biomédicas del Ecuador que se denominará Revimed. Alrededor de 41 editores y directores de 18 revistas médicas y biomédicas del país se capacitaron en la jornada de trabajo con una duración de 40 horas y con el aval académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Con el propósito de ampliar la oferta académica de la reciente Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se desarrolló el seminario La Geografía y las Ciencias Sociales. ¿Por qué la geografía? como punto de partida para incluir esta carrera enfocada en el análisis de los procesos sociales a través de los mapas. En esta jornada participaron las académicas Melisa Moreano, Sofía Zaragozín y Paola Maldonado, quienes destacaron que la potencialidad del estudio de la geografía radica en transmitir los conflictos sociales que se desatan en determinados lugares. En este sentido, la proyección de la Facultad es disponer de una carrera que analice los lugares, espacios y territorios no como un orden natural, sino estudiados desde procesos históricos, relaciones con el poder y con las desigualdades sociales. Con la participación de autoridades de la Universidad Central del Ecuador, Andina Simón Bolívar y Católica de Quito, se realizó la presentación de los tres volúmenes de la colección Manuel Agustín Aguirre, Historia del Pensamiento Económico. La nueva edición sobre las obras, textos y discursos de Aguirre, publicada por primera vez en 1958, estuvo bajo la coordinación de Víctor Granda, docente de la Universidad Andina. Durante su intervención, Nelson Rodríguez, vicerector académico y de posgrado de la Universidad Central del Ecuador, señaló que la Universidad Ecuatoriana tiene una deuda con el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre, al no abordar lo suficiente sobre el impacto de su legado en la sociedad y en el destino de la universidad. Los tres volúmenes presentados abordan un estudio sobre los modos de producción precapitalista y los inicios del capitalismo, otro sobre postulados de economía y, finalmente, uno sobre crítica social y marxismo. La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, en coordinación con el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos, desarrollaron el primer foro sobre el uso eficiente de recursos, enfocado en tratar el desarrollo industrial y sostenible y discutir en torno a políticas sobre eficiencia de recursos. El foro abordó temas relacionados con la promoción de la eficiencia de recursos desde el Estado, la economía circular aplicada a la industria, la valorización de los residuos de la industria, la eficiencia energética en Ecuador, aprovechamiento de residuos orgánicos y la eficiencia energética. En el evento participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Quito, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Industrias y Productividad y la Cámara de Comercio ecuatoriana alemana. La Facultad de Cultura Física realizó una conferencia para conmemorar la ratificación del convenio con el Comité Paralímpico Ecuatoriano por dos años más. La colaboración entre ambas entidades permite a los estudiantes participar en proyectos que involucran a las personas con discapacidad y a su integración en la sociedad a través del deporte. Fernando Rosero, decano de la Facultad, agregó que los proyectos están encaminados a mejorar las condiciones de los potenciales deportistas paralímpicos y de quienes han desarrollado actividades a nivel internacional en nombre del Ecuador. José Cabo, presidente del Comité Paralímpico Internacional, ofreció una charla interactiva con el objetivo de dar a conocer sobre el movimiento paralímpico y la apertura del campo laboral para los futuros estudiantes de cultura física. El viernes 16 de junio, la Facultad de Ciencias Agrícolas realizará la megaferia agroecológica en el estacionamiento del ex Centro de Idiomas. Se comercializarán productos como frutas, verduras, artesanías y demás. La Dirección de Desarrollo de Talento Humano informa que desde el 1 de junio inició el proceso de evaluación del desempeño de empleados y trabajadores. Toda la información la pueden encontrar disponible en www.uce.edu.es www.uce.edu.es S base a propósito La Dirección de Desarrollo de Talento Humano